Música Y no digas que me olvidas Que no me lo digas a más Y con el aire que te llevas Y cuando vas a la niña pasea Y al cantar conmigo la boca Que no vas a la niña Y en la verdad que te llevas a mi Y en la verdad que te llevas a mi Ay si yo misma no me entiendo ¿Quién me va a entender a mí? Así como cada uno te quiero Y es tu iluqui, quita por ti Así como cada uno te quiero Y es tu iluqui, quita por ti Y una torpona canta, tiene un alimento Y es tu iluqui, quita por ti Y es tu iluqui, quita por ti Y es tu iluqui, quita por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!